Ayer Billy Corgan terminó por romper el corazón de varios seguidores de Desmashing Pumpkins en una entrevista radiofónica con el 98 Rock de Baltimore en la cual declaró que la bajista original de la agrupación nunca volverá a tocar con ellos. Actualmente Desmashing Pumpkins se encuentran a la mitad de una gira nostálgica llamada Cinia Nosso Brigte en la cual todos los miembros originales salvo por la bajista Darki Juretsky. La entrevista de acuerdo a lo relatado por Corgan. Los tres miembros actuales de Desmashing Pumpkins pasaron dos años tratando de reformar el lazo con ella. Al final del día fue ella quien no decidió estar involucrada. De acuerdo al vocal hicimos todo tipo de esfuerzos por ella, incluyendo ofrecerle la posibilidad de ni siquiera tener que hacer el tour. Podía aparecer cuando quisiera y tocar tanto como ella decidiera. El problema parece ser que Juretsky no tocó el bajo por más de una década y al parecer no está en condiciones ni físicas ni mentales para tocar un set completo con la banda. Ella insistió en que podía tocar todas las canciones y me pareció poco realista que alguien toque un show de tres horas siendo que lleva 19 años sin subir a un escenario, declaró Corgan. De acuerdo al líder de la banda, él decidió abandonar la negociación con Juretsky cuando ella le inició que no tenía intención de tocar la reunión. Al final ella no quiso estar involucrada y decidimos seguir adelante sin ella. El escándalo Darky vs. Desmashing Pumpkins Muchos de los seguidores de Desmashing Pumpkins entraron en una negativa cuando la bajista original de la banda, Darky Uretzi, reveló que no será parte de la gira de reunión y de los lanzamientos que está planeando la agrupación. Mucho se ha comentado al respecto, pero Uretzi ha agregado mucha profundidad a su versión respecto al por qué no será parte de este evento. En entrevista con Blastecho ella declaró que habló con Billy Corgan por chat a lo largo del año pasado sobre sus intereses en común para ser una banda de nuevo, haciéndolo bien esta vez y teniendo diversión en un ambiente relajado. Tras enterarse de las fotografías que muestran a los demás miembros de la agrupación en el estudio, ella decidió enfrentar a Corgan, a lo que él le respondió por texto, «Encontraremos la forma de tenerte involucrada, siempre habrá un público pero si no me encuentro en un ambiente óptimo para ganar tendré que terminar todo, entonces no importaría si hay mucha gente en un estadio con ganas de escuchar viejas canciones». Según lo declarado por Alternative Nelson, la bajista declaró en una de las páginas de su foto, «…me ofrecieron millones de dólares para tocar, en un tour entero que quería hacer, confirmé que lo haría pero al final Billy cambió de parecer porque es demasiado inseguro». La bajista también estuvo dando declaraciones interesantes dentro de su perfil oficial de Facebook, mismo en el que le contestó a un fan, «Es el barco de Billy, siempre trata de manejarlo por su cuenta». «Lo abandoné en 1999 porque sabía que estaba a punto de hundirse. No se le podía ayudar». «Su ego e inseguridades lo sacaron fueron de control y ya no podía ser parte de mi vida, no tiene esperanzas y 20 años después sigue siendo el mismo problema guión». «Desmasing Pumpkins» «Es una agrupación formada en 1988 dentro de Chicago, Estados Unidos, por Billy Corgan, James Sia, Jimmy Chandler y Darki Uretsky. Su primer disco, Guise, 1991, contó con una buena recepción dentro de la industria independiente de su país gracias a la fusión de hard rock con psicodélica y suegase dentro de su instrumentación. Fue hasta que lanzaron Siamese Dream, 1993, que la banda se volvió masiva gracias a sus melodías pop rodeadas por texturas en las guitarras y experimentos sonoros similares a aquellos que se llevaron a cabo en Reino Unido un par de años antes en el suegase, dando como resultado un disco único que se convirtió en un éxito de ventas y crítico. Con el seminal disco doble de Mayjon Collian de Infinite Sadness, 1996, no hicieron más que aferrarse a su posición como una de las bandas más importantes del mundo con un disco lleno de sonoridades distintas y de experimentos exitosos. Sin embargo, en Ador, 1998, las ventas de la agrupación cayeron ante un disco más melódico que experimentó con sonoridades pertenecientes al tecno e industrial. El producto fue muy bien recibido por la crítica, la cual aclamó el contenido lírico de las canciones y la estética audiovisual reminiscente del cine expresionista alemán. Posterior a su giradar que abandonó el grupo, misma acción que ya tomó tras el lanzamiento del accidentado Machina, 2001, desde entonces no han estado juntos. Más información en MSN Después de 20 años desaparecida y rompe la bajista de Smashing Pumpkins con una historia traumática que contar. Video del país Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Zaro. D.W.com Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.s barra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 001 15 configuración desactivado HDHQS de lo después de 20 años desaparecida y rompe la bajista de Smashing Pumpkins con una historia traumática que contar. Después de 20 años desaparecida y rompe la bajista de Smashing Pumpkins con una historia traumática que contar el país, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sela El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki El Erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelitos Sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 m de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowubis 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Adversed Black R am 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 Am